...por la sinceridad, la forma directa que tiene, la franqueza y la honestidad de una persona que, bueno, está haciendo cambios enormes en nuestra vida, porque lo vivimos diariamente y sabemos que esta gestión va a ser para alimentar ese camino del proyecto nacional y popular que ya está impulsado profundamente. Y si quieren que les diga una frase, todas me impactaron, creo que fue maravilloso dentro de su forma de hablar hasta a veces con algunas bromitas o cosas directas, ¿no? Que ya avanzó más allá de los cuatro años que ella va a gobernar, que sabe lo que va a hacer y ya tiene proyecto y tiene sus ministros y su gente y su pueblo, para el que como presidente o presidenta venga en el 2015, que no vaya a retroceder en absoluto de todo esto que se conquistó en estos años de la gestión tanto de Néstor como de ella. En materia de derechos humanos, ¿el Estado ha hecho todo lo posible o falta todavía para hacer? Es lo mismo que dijo ella y esto está en derechos humanos también. No va a haber posibilidad de decir que está todo bien hasta que el 100% de los argentinos vivan con dignidad. La dignidad es comer todos los días, tener un hogar, una casa, tener trabajo, tener bienestar de sus hijos. Y por supuesto eso incluye la parte que nos corresponde de los 30.000 desaparecidos. No se va a poder decir que estamos plenamente en democracia hasta que no se sepan dónde están los 30.000, los 400 nietos que nos falta encontrar y además el juicio y condena a todos los responsables, tanto uniformados como civiles. Tienes días atrás el diario Clarín publicó que habían sido negativos nuevos exámenes sobre los mellizos Herrera Noble. ¿Qué opinión tiene sobre este tema? Bueno, yo estuve afuera unos días, estuve en Cuba donde se presentó esta película sobre mi vida, ficción, y de todas formas efectivamente la corroboración de tres familias que había incompletas y que se completaron, dio por resultado de negativo, faltaría y no sé si se hizo ya o se está por hacer el resto de la población del banco, que es hasta el 80, que ya sabemos con convicción que no van a incluir los chicos en razón de los tiempos. ¿No es cierto? No son de esa época. Pero, a ver, yo quiero aclarar esto. Agüelas buscamos nietos, no confrontaciones ni víctimas, sino nietos. Si esos nietos están bien, con la apropiación correcta, la adopción correcta por ley y con amor, respetamos eso porque es una institución muy buena. Cuando hay robo, no, acá hubo delitos, están probados en los expedientes. Entonces, esos delitos, si no son nuestros nietos, han prescripto, pero no es que se queborre la historia. Se hizo por ley, con la legalidad en la mano, cosa que no querían los abogados hacerlo. Vinieron los chicos, se analizaron y la respuesta es no. Hemos tenido muchas veces la respuesta no. Para nosotros este caso, el Real y Noble es Juana Pérez, Silvia Rodríguez o Pepa. Son nietos los que buscamos, no confrontación. Si aparecen las confrontaciones es porque los apropiadores las provocan. Estela de Carlotto, entonces, titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Y hablando justamente sobre uno de los temas del día que tiene que ver con el discurso de la Presidenta y, por supuesto, sobre la situación de los nietos desaparecidos. Volvamos a estudios. Gracias. Gracias.